Las pretensiones de instalar Mercado de Pulga en la organización El Ejecutivo ha encontrado rechazo total. Ellos están como el que tiene hambre y le ofrece comida al otro, pero se jata primero. Entonces nosotros queremos que venga primero la prioridad que nosotros tenemos antes de continuar. Señalaron además estar desencantados por las acciones que ha ido tomando el alcalde Abel Martínez. Nosotros elegimos Abel porque confiamos en Abel y Abel nos ha dado una apuñalada en la espalda. Dios no está pagando de esta manera, aquí se ha golpeado mi hijo. Yo soy una luchadora de 20 años por ese terreno, pero ese terreno lo compramos para bienestar de la comunidad. De trancar nuestra área verde para traer al Mercado de Pulga de Pueblo Nuevo a nuestra comunidad. Y nosotros entendemos que esto no es propiedad del ayuntamiento, esto es propiedad de nuestra comunidad. ¡No queremos mercado! ¡No queremos mercado! Algunos obreros que trabajaban a todo vapor en la obra luego de ser paralizada por comunitarios, se podían observar con machetes en manos y amenazando a las personas. Al lugar acudieron varias patrullas de la policía para tratar de poner el orden. En Santiago, Junior Marte, Noticias S.I.N.